Aparte de la información del día que parecen de una película, ¿de verdad intentaron meterle una medicación a Emerenciano para lograr una prisión domiciliaria? ¿Qué pasó con esto? A ver, ¿qué es lo que sucedió con eso en la comisaría tercera donde están alojados? Marcelina, la hermana, lo que hizo fue querer ingresar dos cartas y pastillas. Claro, vos decís pastillas, ¿pastillas de qué? ¿Por qué uno por ahí piensa droga? No, esto es parte de una estrategia. Seguramente la pastilla, para lo que sean, y acá Rodrigo Salemi me va a poder ayudar, es, esa pastilla es para que desnivele, suba o baje lo que es la glucosa en sangre. Es decir, Emerenciano sufre de diabetes y entiendo que esas pastillas pueden provocar algo. Para pedir la prisión domiciliaria, para que le dé mal su diabetes y ese sea el argumento médico para pedir la prisión domiciliaria. O sea, Marcelina, que es la hermana de Emerenciano, está haciendo algo que es entorpecer a la justicia. ¿Sabés de qué manera trató de ingresar estas cartas y estas pastillas adentro de un pan? Adentro de un pan, sí. Adentro de un pan. Sí. Mirá lo que son capaces, son de verdad la mafia. Bueno, tienen, digamos, tienen los tips esos de tumbero que se ve que le han quedado, o conocen gente y cómo se ingresan las cosas. Claramente, lo que queda claro es que están haciendo todo mal. La carta que ingresó, lo que dice, esas cartas, no tienen nombre. A ver, M, le dice a su hermano, Osuna tiene todo bajo control. Osuna, les explicamos, es el abogado de César, el doctor Osuna. Tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. La verdad que la cartita de Marcela no ayudó mucho. Si Marcela declara, se hunden los tres. Esas fueron sus palabras. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantía de la Fiscalía número 3. Otra cosa, me dijo que empieces a hacer shows. Sí, me dijo que si él fuera tu abogado, ¿dice? Sí. Ustedes ya estarían afuera. Ah, mirá, me dijo que si él fuera tu abogado, ustedes ya estarían afuera. Claro, eso es lo que escribe Marcelina a la carta que está entregando y que no llegó porque la requisa logró captar esto y no dejó que ingrese. Ahí habla de Osuna. Osuna, llamalo. Le da el número. Si querés, podés cambiar de defensor. Un poco inocente el querer meter una carta así, una nota en un pan y diciendo esta barbaridad. Mirá, ayer a la noche... Una nota al fiscal. Perdón, ayer a la noche tuvo que salir a aclarar de que no había renunciado. Hubo una versión muy fuerte de que había renunciado al cargo de defensor y salió después a desmentirlo. Claramente esta nota no lo favorece. No. Supuestamente lo que dijo el abogado es que va a tomar medidas, que él no conoce a ninguna jueza de garantía ni se hace cargo de todo lo que... ¿Querrán embarrar la cancha o será que tienen tal impunidad y la tuvieron siempre en su barrio que lo manejan o se manejan de esta manera? Será como será, Fer, que no te olvides, por ejemplo, de que ahora también está la versión que César se auto-percibe mujer. ¿Sí? Así como escuchaste. Él se auto-percibe mujer. ¿Para qué? Claramente es una estrategia judicial. ¿Por qué? Porque si lo están acusando de femicidio y él se auto-percibe mujer y el homicidio o al que mataste es otra mujer, no es femicidio. Es un homicidio. A ver, no es el primer iluminado que se le ocurra hacer semejante pavada. No ha funcionado nunca y no va a funcionar en este caso. Desde el entorno de Osuna dicen que hablaron con César y que nunca... Que eso es una noticia falsa. Lo que pasa es que si vos hablas con el abogado, Sole, por ejemplo, hoy nosotros estuvimos dialogando con él y nos dijo que no lo vio a César todavía. Que lo vio una vez y no lo puede ver. Lindas mentiras, ¿no? Es espectacular escucharlos. La verdad que es un circo. De no haber una mujer desaparecida y seguramente asesinada, podríamos reírnos de cómo manejan el poder, como la mafia. Mirá, él lo que hace es... Es muy inteligente la defensa, ¿no es? A ver, él lo que dijo es yo no voy a invertir la carga de la prueba, muchachos. Que la justicia me pruebe a mí de que Cecilia está muerta. De hecho, dejó entre paréntesis y si está viva, pues dijo la justicia debe demostrar que Cecilia no salió de ahí adentro. Entonces, él lo que va a hacer es... Pero si hay una cámara que la muestra entrando y no saliendo... Bueno, pero la respuesta de él, ¿sabes cuál es? Desaparición forzada. Probáme que está muerta. Probáme que pasó algo con ella. No hay cuerpo, según lo que dice él. Para la justicia no es necesario encontrar el cuerpo. Antes sí, pero ahora no. Sin duda, no, no. A ver, yo creo igual que vos, Solé. Yo no tengo duda y voy con tu mismo pensamiento. Pero es lo que te planteé, por ejemplo, hoy cuando me dijo bueno, está bien, vos hablás, me dijo pero las siete piezas dentales dieron negativo. No sé si será así. Él lo dijo y también nos lo dijo ayer en América Noticias que el registro de una pieza dental dio que no era de Cecilia. Ahora, lo que no contesta Osuna, que es astuto hasta un punto para manejarse con esta causa, es porque básicamente su defendido ingresa a la casa en donde está Cecilia, sale con el cuello arañado y a una persona que se encuentra le dice me peleé con Cecilia y me hizo esto y después da otros pasos y se encuentra con una segunda persona y le manda un verso que le dice que es de su arte marcial. O sea, en un mismo camino se encuentra dos personas a las que les da dos argumentos distintos sobre los arañazos en el cuello que no tenía en el momento en que ingresa a la casa y que está identificado en las cámaras. O sea, hay un montón de cosas, hay un montón de indicios y él dice eso no es una prueba, es un indicio. Osuna dice esto no es una prueba, es un indicio. Pero son muchos indicios y no hay que minimizar el peso que tiene un indicio en una causa de estas características. Sí, es cierto, pero no seamos ingenuos que también el poder juega acá. El poder juega hoy mientras que esté en los medios todos encima del caso, obviamente le va a ser muy difícil. Pero vos sabés, Soli, mejor que nadie, lo hemos hablado fuera de cámara, que por ejemplo, una vez que fueron a allanar hubo vecinos que se estaban llevando los muebles delante de todo el mundo, de la policía y nadie decía nada. El primer allanamiento a la casa de los Sena fueron sin luminol. Claro. Que es muy costoso y no lo tenían. En el segundo allanamiento a la casa de los Sena encontraron sangre por todos lados, sangre que se confirma hasta el momento pertenece a un humano. En el medio y ahora, hay un montón de gente en la casa de los Sena. Claro. Es el último lugar donde se ve con vida a Cecilia y a nadie se le ocurrió que ese lugar tiene que estar absolutamente cerrado para conservar cualquier prueba que aparezca. Cecilia, que es, recién veíamos que Marcelina, la hermana de Merenciano, le manda pan con carta y pastillas. La hija, que se llama Cecilia, que como todo en esa familia son todos políticos, era candidata concejal, bastante patotera, que a nuestro compañero Alejandro Pueblas le tiró un balde con agua y con lavandina, se la pasa lavando ropa. Entró a la casa de los Sena y lava todo. Lava todo con lavandina para sacar alguna manchita de sangre. O sea, está adulterando todo lo que puede llegar a ser la escena del crimen. Bueno. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, ninguna, Sole. Por eso decimos que eso es solo con poder lo podés hacer. Más, el llamado para con Marcela, ¿te acordás cuando le estaban avisando que iban a ir a llenar? El del servicio penitenciario, que está la escucha. Donde le están avisando, corre las cosas, se está dictando la orden para ir a llenar a tu casa. Bueno, hay algunos pedidos de que ingrese a esta causa para todo lo que es peritaje y gendarmería. Sí. Se está empezando a pedir esto porque no hay plena confianza en las autoridades locales. Obviamente, esta es una causa... A ver, ¿no existe femicidio con siete detenidos? Claro, no existe femicidio con siete detenidos. Acá está metido la política y cuando se mete la política se abren un montón de puertas que en otros femicidios no se abren. Las noticias del día, entonces, Nahuel, pasan por este pan, esta carta disparatada, esta carta disparatada. Y la intención de, de alguna manera, cambiar el estado de salud de Merenciano para lograr una prisión domiciliaria. Sí, correcto. Y lo último que hay es lo que habíamos dicho, es la autopercepción de sentirse mujer. Que eso, por más que se autoperciba, que le fue un muchacho, si mataste, hiciste un femicidio, hay que pagarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!